Se quirao, ay yao, ay yao Y se lo damos en 3, 2, 1, 2, 1 Después de esta batalla tendrás que vivir pa' contarlo No sé lo que pasa hermano, pero te ganaré No es pa' tanto, no es el panto el que está allá gritando Es el mini chelo que el culo te lo está follando Es el mini chelo el que tiene mini huevo No me diga hijo de puta que esto te es sincero Yo vengo con el flote tiro flamenco de puta No me diga que aquí gana brana Pana, pana, pero tú ya te empanas Que alguien me traiga un traductor que a este no le entiende Es rana, no sé primo, no sirves pa' nada La próxima vez subtítulos, que ya sí ganas Normal que no te da del flow este gato Porque aquí lo arrebato, es un puto chivato, hijo de puta Sabes que me tiró todo el flow que te desflama Tiro la flama siempre en el beat mi hermano Eh, tú tiras la flama y yo soy aquí a la meta No sé lo que pasa primo, yo te haré una brecha Pero no en el tiempo, espacio, temporal Yo también... Puta madre, chaval Estoy en espacio-tiempo Mi rima se va de tiempo y se aliento Me envuelve el universo y te miro con crece Porque yo no siento lástima de tu rima Que desciende con crece Eh, putada, no estábamos los dos Yo creo que por el tiempo sale malo Hablamos del espacio, yo estoy agrandado Y tú me vas a comer el rabo largo No veo las nubes que se generan encima tuyo Porque la lluvia está a punto de creerte Hijo de puta, no me venga aquí decir que tú puedes ganarme si yo estoy tumbando el pin Da igual que me venga la tormenta Pues después de eso todo está en paz Después de un huracán todo puedes encontrar Y si en el mar no hay viento nunca vas a navegar Lo siento hermano Muy bueno y gigante sos Pero lo siento Yo soy el huracán Hay bro que se va a forjar Toda la mierda que siempre vengo a soltarte Hijo de puta No venga a decirme que no puedo yo 10 gols Se la lleva Mini ¡Chiii! ¡Chiii!